Ahorita les comparto mi pantalla y recordando acerca de que eran fracciones complejas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Es muy importante que nosotros aquí tengamos claro, claro, lo que se realiza, ¿verdad? En fracciones complejas. Por ejemplo, si yo tengo uno menos, vamos a ver, uno tengo tres más cinco sobre uno nueve menos veinticinco. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que se realiza ahí? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que realizar acá? Bueno, lo primero es en el denominador. Tres más cinco. Exacto. Tres más cinco son ocho, ¿verdad? Y nueve menos veinticinco, ¿cuánto es? Negativo dieciséis. Una vez que yo ya tenga fracción, tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo realizar lo que es la operación oreja. ¿Cuánto es uno por dieciséis? Son negativo dieciséis. Ocho por uno, ocho. ¿Cuánto es negativo dieciséis entre ocho? Si se puede dividir, ustedes perfectamente lo hacen. Si no se puede dividir, pues traten de simplificar. Y si no se puede simplificar, pues ahí dejan la respuesta. ¿Estamos? Entonces, vean, no está difícil el ejercicio. Voy a hacerles otro. Creo que no está difícil. No, solamente que tienen que recordar ustedes cómo se realizan esas operaciones orejas, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, acá ya hay más números. Ya se ven más fracciones. Pero lo mismo, ¿verdad? Lo mismo se va a realizar. Primero realizamos la primera fracción que tenemos acá, que negativo siete más cuatro. ¿Cuánto es? Negativo siete más tres, ¿cuánto es? Negativo cuatro. ¿Cuánto es negativo siete más negativo uno? Negativo ocho. Negativo ocho. Negativo ocho. Negativo ocho, muy bien. Eso. Ahora. Negativo siete, ¿mato? Negativo cinco. Negativo cinco. Menos. ¿Cuánto es negativo siete más tres? Negativo diez. Negativo cuatro. Porque recuerden que uno es positivo. Aquí quiero negativo siete menos negativo tres ya. Ok. Aquí vamos. En primer lugar, pues ordenamos estos signos. Más entre menos es menos. Vamos a decir menos cinco, cuatro. Más entre menos es menos. Menos dos quinto. Menos entre menos es más. Cuatro. Entonces, vean, acá ya tenemos nosotros una resta de fracciones y tenemos una suma de fracciones. ¿Estamos? Entonces, vean, voy a continuar en la parte de abajo para que me vayan siguiendo. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se realiza esta resta de fracciones cuando tienen distinto denominador? Ajá. Se saca el mínimo común múltiplo. Sí, se puede. O se multiplica. Se multiplica los denominadores y se multiplica cruzado. Ok. ¿Cuánto es cuatro por ocho? Treinta y seis. Kilómetros de distancia del sol. Treinta y dos. Cuenta millones de distancia del sol. ¿Y cuánto es cinco por ocho? Cuarenta. Cuarenta. Muy bien. ¿Y cuatro por uno? Cuatro. Cuatro. Ahí está. ¿Cuánto es cinco por cuatro? Son veinte. Menos ocho. Más cinco. Entonces, ¿cuánto es negativo cuarenta menos cuatro? Negativo cuarenta y cuatro. Negativo cuarenta y cuatro. Muy bien. Sobre treinta y dos. Entre. Negativo ocho más cinco. Negativo tres. Negativo tres. Sobre veinte. Entonces, vean, ya tenemos nosotros lo que son dos fracciones, tanto una en el numerador como otra en el denominador. Y se multiplica. Alguien me dice cuánto es cuarenta y cuatro por veinte. ¿Ochocientos? Un momento, ¿verdad? Ochocientos. Ok. Negativo ochocientos. ¿Y cuánto es treinta y dos por tres? Noventa y seis. Negativo noventa y seis. Menos entre menos me da más. Yo sé que ambos tienen mitad, que es cuatrocientos. Y aquí es cuarenta y ocho. Si no me equivoco. Doscientos. Y aquí es veinticuatro. Tenemos cien. Tenemos doce. Tenemos cincuenta. Tenemos seis. Tenemos veinticinco. Y tenemos tres. ¿Ven? Nos quedan veinticinco tercios. ¿Ok? A eso me refiero cuando les digo que deben de simplificar si se puede, ¿verdad? Si no se puede, pues ahí se deja. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos claros entonces con esas operaciones orejas? ¿Ok? ¿Operaciones qué? Orejas. En realidad se le llama operaciones. Está compleja, ¿verdad? Pero yo les dije que tenía un segundo, un segundo nombre que es el micrófono Alejandro. Ahí la misa mía habla duro. Vean, se le llama también vulgarmente diciéndolo, se le llama operación oreja. Si ustedes ven acá se forma una orejita. Por eso es conocida también como operación oreja. En algunos libros aparece como operación oreja y en otros aparece como operaciones complejas. ¿Ok? Que en realidad es lo mismo. Bien. Entonces, pasando ya de esto, de las operaciones complejas o fracciones complejas u operaciones orejas, donde solamente deben de saber aplicar suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones. Entonces, nosotros vamos a pasar a lo que es la potenciación. Ustedes vieron, ya lo vieron, acerca de las potencias. ¿Ok? Que es una potencia, que es base, que es exponente. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver algunas leyes que tienen las potencias. Y las potencias es, es ver cuántas veces se repite un número. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener una base y vamos a tener un llamado exponente. ¿Ok? Entonces, la base se va a repetir las veces que diga el exponente. ¿Ok? Acá dice b a la n. Significa que n veces yo voy a multiplicar mi base. ¿Ok? Y acá continúa. ¿Ok? Porque son n veces. ¿Qué significa? Que si yo les escribo 2 a la 3, quiere decir que este 2, ¿cuántas veces se va a multiplicar? 3 veces. 3 veces. 2 por 2, por 2. ¿Esto cuánto es 2 por 2? Es 4 y 4 por 2. 8. ¿Ok? 8. Entonces, no cometan el error que muchos, incluso ahora, que quizás están en décimo grado, noveno, cometen el error de decir 2 por 3. Esto no es así. ¿Ok? Este exponente me indica las veces que esta base se me va a multiplicar. Ajá. ¿Y cuánto sería? Si tengo 5 a la 2, ¿cuántas veces voy a multiplicar? 5 por 5. 25. Es igual a 25. Si yo tengo 4 a la 4. 4 por 4, por 4, por 4. 4 por 4, por 4, por 4, por 4, 4, 4 por 4, 4 por 4, 16, 16 por 4, ¿cuánto es? 64. 64 por 4. 64. 256. 256. ¿200? 56. 256. 256. ¿Ok? Entonces, esta es la parte importante de las potencias. ¿Ok? Incluso nosotros podemos con números negativos. Si yo tengo negativo 5 a la 2, ¿vea? Multiplico negativo 5 por negativo 5. Ojo acá. Usted debe de multiplicar los signos. Menos por menos es más. 5 por 5 es 25. Y aprovechando este ejemplo, voy a recalcarles algo que ustedes deben de saber que es muy importante. Y es que cuando una base es negativa y esté elevado a un exponente par, siempre mi respuesta va a ser positiva. ¿Ok? Pero cuando tengo yo un, cuando mi base es negativa, pero esté elevado a un exponente impar, vean qué sucede. Menos por menos es más, más por menos es menos. ¿Vean? Entonces, me queda negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga un número negativo y esté elevado a una potencia impar, siempre mi resultado va a ser negativo. ¿Ok? Cuando yo tenga un número negativo y esté elevado a una potencia par, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Es decir, si usted coloca en la calculadora negativo 2 a la 3, coloca así, negativo 2, hay una tecla que trae este símbolo así. Esa es de elevación. Entonces usted coloca negativo 2 elevado a la 3. Y va a ver que quizás le tire positivo 8. Pero es que el detalle está en que cuando nosotros vamos a elevar un número, hay que ponerlo siempre entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, vean. ¿Tienen alguna pregunta con eso? Esto va también para las potencias, para las, para los racionales. ¿Ok? No quiere decir que solamente números enteros vamos a tomar. Yo puedo decir que tengo un tercio elevado a la 5. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar un tercio por un tercio por un tercio por un tercio por un tercio. ¿Y a qué va a ser igual esto? Bueno, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Entonces, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81 y 81 por 3, ¿cuánto es? 243. 243. Entonces, vean. Esto barca también para las, para lo que son las, las fracciones, ¿verdad? Los números racionales también nosotros podemos ponerle potencia. También para los números decimales. ¿Ok? Para los números decimales también. Bien, una vez explicando esto, nosotros podemos ya ver cuáles son las leyes de los exponentes. ¿Ok? Que son las que nos van a ayudar a nosotros a poder realizar muchas, pero muchas operaciones. ¿Ok? Veamos la primera ley. La primera ley de las, de las, de las potencias me dicen que si yo tengo la misma base, ¿Vean? Si yo, si están multiplicando y tengo la misma base, se va a copiar la base, la base en este caso es Doberman, se va a copiar la base y se van a sumar los exponentes. ¿Ok? Me queda 2 a la 8. ¿Ok? Y después lo resolvamos. Vuelve a repetir ese, ese que pusieron, puso 2 exponentes. Ok. Vea. Esta es la primera ley. Vamos a ver. La primera ley. ¿Qué significa esta ley? Dice que si yo tengo dos números, ¿Ok? Que están multiplicando y tienen la misma base, pero distinto exponente. Entonces yo voy a copiar la base y voy a sumar los exponentes. ¿Ok? Número 2. Cuando yo tengo mismo exponente, diferente base, ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la base y voy a copiar el exponente. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Elevado a la 2. ¿Ok? Misma base, se copia la base y sumo los exponentes. Si tiene el mismo exponente, que es este caso, yo solamente voy a hacer la operación que me piden acá, que ya puede hacer multiplicación o puede hacer una división. ¿Vamos bien hasta ahí? Ajá. Me lo puedo contar y explicar que no entiendo. Ok. Recordemos, esta es la base, ¿Verdad? Este es exponente. ¿Todos están claros ahí qué es la base y qué es el exponente? ¿Sí o no? Ok, sí. Si yo tengo una multiplicación, esto significa multiplicación. Y yo tengo la misma base que en este caso es 2, 2. Tiene la misma base. Entonces yo voy a copiar esa base. ¿Pero qué voy a hacer con los exponentes? Los exponentes los voy a sumar. ¿Ok? 3 más 5, acá está 3 más 5. Copio la base otra vez. 3 más 5, 8. ¿Ok? Y ahí es. Ahora, tengo distinta base, pero tengo igual exponente. Entonces, ¿Qué me dice esta base? 3 por 4. Entonces puede multiplicar 3 por 4 y como tienen el mismo exponente, yo voy a copiar el exponente. 3 por 4 es 12 y copio el exponente. Ahora sí, Larisa. Ahora sí. Tenemos una ley número 3, que esa se llama ley de las potencias. que significa que si yo tengo este número elevado a la 2 y afuera está un 3, esta es una potencia y esta es otra potencia. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en estos casos? Bueno, voy a copiar la base, que es negativo 3, y voy a multiplicar las potencias. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Y eso sería. ¿Ok? Cuando ustedes vean que tienen 2 potencias, o inclusive pueden haber 3 potencias, entonces lo que se hace es copiar la base y se multiplican las potencias. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ok. Ok, vamos con la 4. La 4 me dice que si yo tengo una división, una división de igual base, ok, distinto exponente, se va a copiar la base, si en la multiplicación se sumaban los exponentes, ¿qué creen que va a pasar en la división? ¿Se divide? Si en la multiplicación se sumaban, aquí, ¿qué creen que va a pasar? Se restan. Se restan. Muy bien. Entonces vamos a restar 3 menos 2. ¿Ok? Me va a quedar 2, 3 menos 2, eso es 1. ¿Ok? Entonces, tengo la misma base, distinto exponente en una división, entonces se va a copiar la base y se van a restar los exponentes. Número 5. Si tengo distinta base, mismo exponente, voy a resolver la base y voy a copiar el exponente. 6 entre 4, ¿cuánto es? 6 entre 4 a la 3, ¿ok? Entonces, ¿es lo mismo que se hace en la multiplicación? Sí, es lo mismo, solamente que aquí se va a realizar una división y cuando tenga la misma base, la misma base, yo voy a restar los exponentes en una división. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Número 6. Todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Ok? No importa el número que sea, siempre va a ser 1. Yo puedo tener 5 a la 0, eso va a dar igual a 1. Puedo tener 500 a la 0, eso va a ser igual a 1. Puedo tener 1000 a la 0 y eso es 1. ¿Estamos? Entonces, todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Y tenemos una séptima, que es que todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. ¿Ok? Si yo tengo 2.3 elevado a la 1 es igual a 2.3. ¿Ok? Si yo tengo 3 elevado a la 1 es igual a 3. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, mis. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, mis. Ok. Ahora. Vean que no... Hay uno... Hay uno más. Que es el 8. Y vean, yo no puedo tener exponentes negativos. ¿Ok? No puedo tener exponentes negativos. Siempre que a ustedes les aparezca un exponente negativo van a ser los siguientes. Vamos a agregar un 1 en el numerador. Y todo esto va a pasar al denominador con signo positivo. ¿Ok? Entonces, no podemos dejar un exponente negativo. Cada vez que tengamos un exponente negativo, lo único que vamos a hacer es agregar un 1 en el numerador. Y todo pasa al denominador, pero con signo positivo el exponente. ¿Ok? Es decir, si yo tengo 5 a la negativo 2, ¿qué voy a hacer? Poner un numerador y 5 exponente 2 al denominador. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso va a suceder cada vez que yo tenga un exponente negativo. Vuelvo y doy una recapitulación. 7. 7. Todo el número elevado a la potencia 1 es el mismo número. Todo el número elevado a la 0 es 1. No importa el número que sea, pero si está elevado a la 0 va a ser 1. En una división, si tienen distintas bases, yo divido las bases y copio el exponente. Si tengo misma base en la división, copio la base y resto los exponentes. Potencia de una potencia, copio la base, multiplico las potencias. ¿Ok? No importa si hay 20 potencias, yo puedo multiplicar esas 20 potencias. En la multiplicación, si tengo distintas bases, multiplico las bases y copio el exponente. Si tengo igual base, copio la base y sumo los exponentes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Eso me alegra que no tengan preguntas. Se supone que van entendiendo entonces. Vean, errores que les he dicho. Vamos a hacer esto. Si yo tengo 5 por 5 por 5. ¿Cómo escribiríamos en potencia eso? Como una potencia, ¿cómo lo escribiríamos? 5 base y exponente 3. Muy bien. Ok. Tengo 3 veces el 5, ¿verdad? El 5. Y como 3 veces está, el exponente es 3. ¿Ok? Si yo tengo... Pero no vamos a multiplicar eso. 5 por 5. No. Bueno, depende de lo que yo les esté pidiendo, ¿verdad? Si yo les pido que eso me lo pasen a una potencia, pues ustedes solamente a potencia lo van a dejar. Ahora, si yo les doy esa potencia y les pido que resuelvan, ustedes lo tienen que resolver, ¿verdad? Ajá. Este, ¿cómo sería escribirlo en potencia? A la 4. Ajá. ¿Quién va a la 4? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Elevado a la 4. Cuatro. ¿Ok? Entonces, eso es para cuando yo les pida. Vean, se nos va a terminar el tiempo. Así que vuelvan a ingresar. ¿Ok? Cuando se termine. Ajá. Aquí voy a dar las notas. Las notas las vamos a dar de 11 a 12. Ok, ok, ok. Gracias. Ah, se están preparando, ¿verdad? Ahora, si a mí me piden que resuelva y me dan 12 a la 3, ahí sí, mire la grisa, porque me están pidiendo que resuelva. Entonces, ¿vamos a multiplicar cuántas veces? ¿Tú es? 3 veces. 3 veces, vamos a multiplicar el 12, ¿verdad? Ahí. ¡Gracias!